Mariposa verde Verde día, verde sonrisa, verde sol Dando vida, ojos verdes Reciclando melodías, melancolia Del corazón De acuarela, pintando el mundo de colores Primavera, de tono azul Jeans azules, mezclados con chocolate Trate de la tierra, de donde soy Aunque ya quisiera yo tenerte Todo el día Me muero por mostrarte Enseñarte, regalarte Mi verde día De amarillo Entre maizales Tomarte de la mano Así soy yo Y perdernos En la maleza De tenernos Y robarte Un beso Aunque ya quisiera Yo tenerte Todo el día Me muero por mostrarte Enseñarte Regalarte Mi verde día Mi verde día Mi verde día No sé para qué, mi verde día Mi verde, verde día